¿Jesús Barco dejó a Melissa Klug y a su bebé solas en Estados Unidos? ¿Distanciamiento a la vista? Jesús Barco confirmó que está separado físicamente de su pareja Melissa Klug luego de que la popular Blanca de Chicuito diera luz por sexta ocasión a su hija Cayetana. ¿Cabe indicar que después del nacimiento de su bebé Melissa compartió reflexiones que omitieron cualquier mención a su pareja lo que provocó especulaciones entre sus seguidores? En una de sus publicaciones la empresaria resaltó algunas personas como su lugar seguro y su cable a tierra pero no nombró a Jesús Barco. ¿El futbolista Jesús Barco se vio obligado a regresar a nuestro país por compromisos laborales? ¿Estás con tu bebé y Meli? No, tuve que regresarme a ver unos temas de mi trabajo, comentó Jesús Barco. Revelando además... ¿Melissa Klug y Cayetana solo están en Estados Unidos por un tiempo? Orquesta de Jefferson Farfán acusa a Brian Torres de creerse el dueño de la orquesta. Los de La Caliente, orquesta del primo de Jefferson Farfán y del 10 de la calle, se presentó en Amor y Fuego y dijeron el motivo exacto porque el salsero ya no pertenece a la agrupación. Ante esto, el primo de Jefferson Farfán reveló que Brian Torres se creía el dueño de la orquesta y también reveló que tuvo que darle un dinero a Brian Torres porque lo querían atacar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!